Hola, bienvenidos a un tutorial, un nuevo tutorial de Adobe XD En esta ocasión vamos a trabajar con este programa para diseño de prototipos Vamos a iniciar, bueno, vamos a diseñar, por aquí, realizar un cuadro, un recorte Presionando CTRL, no Presionando la tecla SHIFT para que salga un recuadro Y lo podemos pintar aquí en la parte de la derecha con relleno Entonces aquí, un color rojo, lo podemos colocar relleno Listo Por aquí tenemos la herramienta Círculo Podemos también presionar SHIFT Aquí está, un círculo Listo Y también podemos darle un color, vamos a ponerle este color Un color verde o algo así Lo vamos a colocar aquí encima Entonces lo voy a duplicar tres veces Selecciono Y presiono la tecla AL Y selecciono, presiono la tecla AL Ya, AL sostenido Listo Vamos a aplicar algunas propiedades que se le pueden aplicar a objetos En este caso, estos objetos vectoriales O geométricos Por aquí vamos a colocar soldar, agregar Y ahí está soldado Si quieres puedes cambiarte este color, ¿no? Por aquí vamos a poner otro color Este color, puede ser así También podemos restarle Es la segunda opción La que está por acá Restar Listo Ok, puede ser así O si no también, control Z Esto está adelante Entonces esto lo podemos mandar al frente Clic derecho Organizar al frente Y en ese caso El delantero Menos el que está atrás Resta Ahí lo tenemos También puede ser de esa manera Y aquí también podemos mandar igual Clic derecho Organizar al frente ¿Ya? La tercera opción que es interceptar Y tenemos este objeto ¿Ya? De esta manera tenemos objetos ¿De acuerdo? Muy bien, esto por aquí Lo voy a dejar Y podemos también Podemos también diseñar Por ejemplo Diseñar recuadros Aquí voy a colocar Por ejemplo, ¿no? Un recuadro Presiono Shift nada más ¿Ya? Pero quiero que este recuadro tenga Curvas redondeadas Aquí lo puedo poner también Aquí, un clic Aquí en la esquinita A la derecha Puedes cambiarle Por ejemplo, 50 le pongo Enter Y vemos que podemos convertir esta En la parte superior izquierda del cuadro En curva O también Todos a la vez 50 en cada vértice 50 Y 50 ¿No? Podemos hacerlo de esa manera O también Voy a poner esto acá a la derecha Lo voy a pintar Creo que se ve bonito Vamos a ponerlo por acá De repente Ese color ¿Ya? O también podemos trabajar Con un recuadro Así Shift Presiono Shift Listo Lo voy a pintar Para que se vea igual Puedo tomar ese color Mira Selecciono aquí Eeeh Clic Capturer Cuenta gota Se llama esto ¿Ya? Igual que Photoshop Entonces Aquí vemos unos puntitos ¿No? Unos puntitos ¿Ya? Que al presionar Y al restar ese dentro Me permiten convertirlo En curva Los Las esquinas ¿No? Esos vértices ¿Eh? Puede ser un poquito más a la izquierda Todo Círculo O ligeramente Según lo que yo quiera ¿Ya? También puede ser de esa manera Mano alzada O si no También con números Que se están viendo aquí ¿No? Muy bien Eeeh ¿Qué más? También puedo borrarle aquí el borde ¿No? Sin borde Y esto está con borde negro Y esto sin borde negro ¿Ya? Eeeh ¿Qué más? Vamos a diseñar un ejemplo Por aquí esto lo voy a borrar Listo Vamos a diseñar un par de celulares Frontal y posterior Entonces por aquí Puedo diseñar la cima Mano alzada Este es un ejemplo nada más Mano alzada Más o menos por aquí Eeeh Con esta flechita Negrita Lo arrastro un poco Hacia adentro Ya Ahí tengo ya Las dimensiones posibles Del celular Esto vamos a colocarle De color Eeeh Color negrito Ahí está Oscurito Y por aquí presiono AL Y lo arrastro hacia la derecha Como vemos se forma Eeeh Hay unas líneas Referenciales En este caso horizontales Lo dejo un poquito más a la derecha Y lo dejo ahí Sigo aquí con la parte frontal De un celular Voy a dibujar un rectángulo Más o menos por aquí Ya Puede ser ahí Ya lo dejo así Como salga Flecha de la negrita Y más o menos Voy a moverlo a la izquierda Y vemos que se está formando Unas líneas referenciales ¿No? Y para centrarlo Listo Ahora voy a dibujar por aquí Una línea Para el Para el escucharnos Para el Esta parte Esta línea Donde colocamos los oídos ¿No? El auricular Pequeño parlantito Creo que es Igual Lo muevo Está centrado referencialmente Y un círculo por acá En la parte inferior Un control zoom ¿Ya? Con control Presionando control Y ruedita adelante Aquí lo muevo Más o menos por aquí puede ser ¿Ya? Ahí lo dejo Lo muevo Con el mouse Referencialmente Vemos que está centrado Ahí puede ser Presiono alt Lo pinto en negrito Aquí está Y presiono shift Puede ser ahí Y hacia adentro Y ya está Centrado Listo Ya lo tengo Finalmente Presiono Tecla control Ruedita ¿Ya? Presiono La barra espaciadora Para moverlo Clic izquierdo Sostenido ¿Ya? Y por aquí me faltaría A ver Esto lo puedo duplicar Presiono alt Lo puedo pintar de otro color Puede ser un gris O algo así Este colorcito ¿Ya? No vamos a trabajar Con números hexadecimales Por ahora ¿No? Y Lo reduzco un poco Presionando shift ¿Ya? Y hacia adentro Por aquí Puede ser Ahí está Centrado Puede ser ahí Listo Los celulares ahora Tienen esas características Y por aquí Podemos colocarle Vamos a ver Podemos dibujarlo En realidad Pero no vamos a irnos Al detalle ¿Ya? Podemos dibujarlo Con la herramienta pluma Como ustedes ven ¿Ok? O si no Con un recuadro Vamos a ver Que tal nos sale Con el recuadro ¿Ya? Por aquí Vamos a colocarle ¿Ya? Con el motor zoom Esto está centrado Y ahora si está centrado ¿Ya? Listo Ya Entonces Presionando Hay una tecla Que hay que presionar Por aquí Este si lo presionas Hacia adentro Sale de esa manera ¿No? Pero hay un pequeño Truquito por ahí Procedemos a moverlo Un poco ¿Ya? Por aquí Puede ser Vamos a centrarlo Le damos doble clic Un poco a la izquierda Y esto un poco a la derecha Aquí un clic Para insertar un Un Puntito Doble clic Y doble clic Voy a meterle zoom Para que vean Lo que está pasando Y es curva Lo estiro a la derecha Y lo estiro a la izquierda Nada más ¿No? Y lo pinto de negro Pero doble clic Nada más Como verán Clic derecho Sin borde Ya un clic acá Clic derecho Aquí un desactivo Borde Y listo Ya está Ya lo tengo Esto también Puedo desactivar el borde Ya está Muy bien Entonces De esa manera Tenemos aquí El diseño Por aquí Puede ser Así Control G Y ya está Tenemos el diseño De un prototipo De celulares De un par de celulares De esa manera Utilizando Adobe XD Bueno Eso sería todo Nos vemos Cuídense Dios le bendiga Chao 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 Gracias.